Ferretería Valker, su propietaria y familia y personal, hace un un alto en sus actividades para saludar a la comuna en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, deseando que cada hogar se llene de alegría y prosperidad en estas fiestas de fin de año, como en la Navidad y el Año Nuevo 2023. Su ferretería Valker está a su servicio todos los días. Estamos ubicados en Avenida Alessandri, esquina Pasaje Valenzuela, número 97. Gracias por su preferencia. Feliz Navidad, venturoso año 2023.